¿Qué es el convenio colectivo? Eso sería jurídicamente un tema de planteable y que la ministra de Igualdad hiciera algo más de lo que hace, porque sería un escándalo. Bueno, pues en el deporte se da. Tenemos los convenios colectivos que hay, son el del fútbol masculino, baloncesto masculino, fútbol sala masculino, balonmano masculino, ciclismo y ahora el fútbol femenino, que fue el que negociamos, que participamos dentro de esa mesa de negociación del fútbol femenino, que costó hasta una huelga. Un convenio colectivo que nos sentamos a negociar en el 2018 final y terminamos el año pasado, menos mal que hicimos con efectos retroactivos, con un salario mínimo de 16.000 euros brutos al año. El de los chicos son 180.000 euros brutos. Tenemos a otro gran colectivo de deportistas, que son los deportistas individuales, que no tenemos una entidad que nos acoja, porque pertenecemos a un club. Normalmente ese club o no tiene estructura o no tiene capacidad para darnos esos medios de entrenamiento y esa jornada laboral, por así decirlo, y competitiva, sino que al final tú perteneces a un club, como puedes pertenecer a una marca deportiva, como puedes representar a una federación y lo que te dedicas es a entrenar en tus mejores condiciones, buscar tus mejores condiciones de entrenamiento y de competición para conseguir tus mejores resultados deportivos y además, si es posible, tus mejores resultados económicos, ya sean becas, ya sean premios, ya sean contratos de patrocinio, ya sean contratos publicitarios, etc. ¿Cuál es la solución? Pues ese estatuto del deportista profesional individual que estamos demandando a los partidos políticos y al gobierno de que se trabaje y se incluya dentro de la reforma de la ley del deporte. Con 39 hubo un mundial en el que me quedé fuera de los Juegos por enfermedad, por sistemas de clasificación y ahí dije ya, no espero más. En el momento que tomo la decisión para ser madre lo tomo, además yo misma pensando que voy a ser madre no voy a poder volver aquí y estando embarazada en Guipúzcoa la Diputación crea un proyecto porque se veía que las generaciones nuevas aún no estaban listas para clasificar los Juegos Olímpicos y estando embarazada me invitan a hacer una vuelta al deporte de alta competición intentando clasificar, pues para clasificar los Juegos estos, los últimos que se han celebrado. Y ahí para mí fue el súper reto. Tuve una baja de maternidad porque mis patrocinadores así lo entendieron. En el momento que ellos me quieren llevar a cualquier competición, yo tengo que acudir. Y me encuentro con un bebé de nueve meses lactante, acudo a la primera concentración y me encuentro un planning de seis semanas fuera de casa. Y bueno, pues ahí ya empieza una pelea que desde el primer momento era como me han vuelto a convocar como si yo no tuviera ninguna otra responsabilidad. Según ellos el problema era mío. Es decir, yo tenía que asumir el viajar con el niño, el llevar una persona que pudiera cuidar del niño mientras yo estaba compitiendo, entrenando. Asumir dos años de clasificación olímpica haciendo yo esa inversión y sin embargo el sistema en el que estaba podía ser que yo podía clasificar los Juegos y luego ir otra corredora con los puntos que yo había conseguido. Con lo cual pues ya... Lo primero que se detecta es que... Solo tenía obligaciones, no tenía ninguna... Se habla de el problema es tuyo. Sí. Y se trata como un problema. Desde el momento en el que empecé a querer defender la situación en la que estaba, pues se torció todo. Estamos hablando en todo caso, lo veo de figuras masculinas que piensan en masculino, está claro. Totalmente, totalmente. Un deporte gestionado por hombres. Las compañeras que eran jovencitas, ninguna se atrevió públicamente a mostrar ningún apoyo, pero sin embargo hemos podido llevar el caso a la Audiencia Nacional porque he tenido el apoyo de seleccionadores anteriores y compañeros. Solo el hecho de ser madre y querer conciliar parece que has perdido tu talento de pedalear y parece que has perdido tus capacidades. Y eso, como persona y como mujer, era algo que por dentro, si no lo defendía, no me iba a dejar vivir tranquila. Hay que tener en cuenta que está claro que ese tipo de discriminaciones yo creo que por desgracia existen, porque también las he vivido en otras personas en el ámbito laboral. Pero claro, tú en el ámbito laboral, pues si tu empresa te cierran la puerta, pues te puedes ir a la empresa de al lado y hacer lo mismo y en la empresa de al lado probablemente a lo mejor sí que te valoren y puedas seguir trabajando. Pero claro, si la que te cierra la puerta es la federación, que es la única que te puede llevar a unos Juegos Olímpicos, a un mundial, porque es un sistema en ese aspecto monopolista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!